Es un gran placer acompañarlos en este espacio de Aver Teatro. Infinitas gracias a Samuel, a Paula por la invitación, por permitirnos llegar a este lugar y a ese público tan espectacular que tuvimos hoy. Hoy vinimos a traer una obra que se llama Escuela de Mujeres de Moliere y queremos reflejar en nuestra sociedad algunas problemáticas que se están viviendo, altos índices de violencia intrafamiliar o de violencia sexual hacia menores. Queremos también dejar un mensaje a todas las personas que están sufriendo por el machismo y el paternalismo en una sociedad del siglo XXI, en donde queremos abolir un poco ese tema y dejar un mensaje de paz, de armonía, de tolerancia en nuestros hogares. Estuve presente aquí en la obra de Las Mujeres de Moliere. Me pareció un espacio muy agradable, muy chévere, un espacio que promueve la cultura, promueve el teatro. Aquí en el distrito de Barranca Bermeja, siento que es importante que se sigan promoviendo estos espacios.